Y hablo lo que siento, cobre el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo Te viene esta domingo y yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Saliré un maestro en mi casa de escuela, puta te vine a aprender cosas nuevas Gracias por ver el video